Arriba a la loma se ve el mar, arriba a la loma se ve el mar, arriba a la loma se ve el El Congo se siente orgulloso de ser Congo, no vestirse por vestirse. Nosotros luchamos por el espacio en que se nos permitiese el Congo en las misas. Y hoy hay misas que se dicen, hay una misa afro y la gente va. Y yo digo, ojo, no es un show, es lo que nosotros sentimos al cantar y bailar en el Congo. Each year, during the celebration seasons, members of the Congo community express the ancient history of men and women who came from Africa, withdrawed from their surrounding to be enslaved during the colonial period. El tiempo de Soto, tiempo de Masoto, tiempo de Satro, hay varias terminologías. Para nosotros es la temporada Congo, en que nosotros vamos a recordar a través de distintos rituales todo lo que pasó a nuestra gente en estas tierras. Es una estructura social establecida y bien definida, donde hay una reina, porque es de corte matriarcal, quien manda, luego viene un rey que será en otro caso hombre sometido. Nos toca la responsabilidad de cuidar como varón o como varones el palenque, o la comunidad del asedio de los esclavizadores. Ahí está el pajarito, que es una figura poco contradictoria, porque la vemos cuidando a todo el mundo, pero es el mayor símbolo de traición que existe en la comunidad. El pajarito fue atrapado por los blancos, es príncipe, y se le pide que entregue a la comunidad para salvar su pellejo. Y pajarito lleva a la comunidad una emboscada. Mi trabajo de pajarito es, si la reina se la llevan, pajarito es el que sirva, para que los congos vayan a buscar a la reina. El pajarito es un viejito que viene de Monta, carnavalía, pero cuando llega ya el carnaval se ha terminado, y solamente deja la semilla del huevo para que nazca para el otro año. Yo las digo porque es parte de mi abuela y toda mi familia, les gusta esta tradición. The cumbia, congo, and terrible songs announce the arrival of characters such as matuanga or pajarito. The entrants are struggling with divils or mandaciones. Both characters represent the evil and curse, no matter if coming from Costa Riva or Costa Bajo. A pesar de que los negros traían todo ese bagaje cultural, ancestral, todo ese saber, se vio sometido a la intervención cultural a través de lo hispano y también de lo indígena. Hubo una mezcla fuerte entre todas estas culturas, todos estos grupos humanos, que obviamente tienen impacto en la cultura del Congo. Performers of all ages, with or without regional dresses, play Congo. The word play in the Congo and other festivities in Afro-descendent communities and celebration is the one that expresses the participation of its performers. The openings of Palenques, the drums, the music and the chants, send messages, open the door to the memory of ancestors and to the collective heritage. They invite to life and celebration of nature with all colors of the dresses, flowers and burlesque ornaments. ¿De dónde previene el vestuario? Si bien nosotros éramos esclavos, que estábamos con nuestro amo, ellos botaban sus camisas, botaban sus pantalones y nosotros como no teníamos la capacidad de poder comprar y obtener para buscar pantalón, ¿qué hacíamos? Poyábamos ese pantalón, nos lo poníamos. Pero ¿qué pasaba? Que nosotros podemos hacerlos así, a la boca de la boca, como que tenemos eso ya? Porque ¿qué pasaba? Ellos nos oprimían a nosotros. Ellos nos permitían a nosotros usar las de ellos. Los agarramos al revés y nos pegamos como propósito de burla, burlando uno de ellos. ¿Sí? No los pusieron como debe ser, pero los agarramos al revés, pues ya. Y me río a ti, todavía lo estoy usando. All the season includes scenes of joy, love and sensuality, picardie, everyday moments that show differences on each area. Aquí en mi pueblo es una traición hermosa. Yo aquí no quisiera que se perdiera esto. El diablo se juega el miércoles de ceniza. ¿Por qué? Porque es la lucha entre el bien y el mal. Y nosotros después de la fiesta de la carne, estamos en esa lucha de que no queremos quedarnos en la carne. Y entonces viene la lucha entre el diablo y el congo. Antes el miércoles de ceniza iniciaba a las 12 del día, con el primer mujer del diablo, y se sentía esa cosa de que el diablo no quiere el bien, sino el mal. Y el congo, con sus cantos y sus festividades. Y a pesar de que es un bautizo, no será religioso, pero sí tiene su esencia. Sí tiene su esencia porque es en agua. Un pueblo sin identidad es un pueblo muerto. Y la identidad de Costa Riva de Colón es precisamente el congo. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Eh, dunca! ¡Pie déjame ser! ¿Qué me hicierta? ¿Qué me hicierta? ¡Dá! ¡Páralo! ¡Dául! ¡Ahora, abarradaron! ¡Dáullo! ¡Dáullo! ¡Dáullo, allá está! ¡Dáullo! ¡Dáullo! Ay, déjalo ir, ay, déjalo ir y que se vaya, déjalo ir, ay, que se lleve su maleta, déjalo ir, ay, que se vaya y que no vuelva. También, cuando se va el marido, ay, ay, señores, ese fue Andrés, ojalá que le vaya bien, ay, ay, mujeres, ese fue Andrés, ojalá que le vaya bien.